Se han visitado Santa María del Oro, Guadalupe Victoria, o sea la cabecera, el Salto Pueblo Nuevo, con la credencial digitalizada, porque la credencial que está hecha en cartón, esa es permanente, porque trabajamos en transversalidad con los DIF, esa la tienen permanente los DIF, pero la digitalizada que es la que, es la misma y vale lo mismo, pero al adulto mayor le gusta más, le atrae. Porque ahí le toman su fotografía, de hecho, bueno, pues no gastan también en sus fotografías. Y estamos, para volver a Guadalupe Victoria, vamos a ir a Canatlán, ¿por qué? Porque estamos aprovechando las jornadas federales, ¿sí? Entonces, este, pues vamos a tratar de, de aquí a diciembre, pues cubrirlos más que se pueda. Por jornada, alrededor de 50. El DIF se encarga de hacernos la promoción, de pedirles la papelería que necesitan, de hacer la promoción y dónde va a ser, ellos nos ponen el espacio. Estamos tratando de llevarles las pláticas que les puedan ser útiles. Por ejemplo, te repito, en Antonio Amaro, vamos a llevar derechos humanos, voy a tratar de llevar también pláticas de salud mental, que para ellos es esencial. Porque la salud física, bueno, a lo mejor ya están atendidos por un médico, pero la mental, perdón, hay mucha depresión a veces en el adulto mayor. Por el abandono, porque ya pa' qué, ya viví, ya me quiero morir. Entonces empiezan con cositas que luego recaen en salud física. Entonces hay que estar muy pendientes de ellos. Es lo que estamos haciendo ahorita, llevar ese tipo de pláticas. Vuelvo a repetir, aprovechando el espacio y el tiempo en que están ahí esperando su credencia.